Tic, 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 tic A la tierra de guerreros levantaba siempre Zonas de valientes En este jaleque estar bien consciente Que llega la muerte No me gustó la escuela Me gustan las armas Aquellos me conocen ando entre problemas Si tú me conocieras En corto la acción la falla anduve de puntero Todo momento en guerra Se lo miento, no se necesita Nació allá en la dicha firme con su tierra Si nos separamos aquella vez Que anduve patrullando al lado de Monterrey Bien equipado pa' la guerra y el equipo al cien Desde bien morro mis pelinos iba todo bien Se puso caliente cuatro meses dando Un pelotazo me impactaba y me pegó en la mano Cuando tiraba frente en corto nos arrimamos Ya me tocaba el 2020 raza y nos guachamos Siempre había pilas afirmando a ver sargento No llegó el miedo pa' darse un enfrentamiento A todos nos llegue este momento Tome nota este vato se fue contento De parte de tu carnalito Será por gusto necesario que tú eras hijo Bendiciones hasta arriba son de tus jefitos Aquel 16 de octubre fue que no te vimos No me gustó la escuela No me gustan las armas Aquellos me conocen anduve entre problemas Si tú me conocieras En corto la acción la falla anduve de punte En todo momento en guerra Se lo miento, no se necesita Nació allá en la dicha firme con su tierra Allá en la dicha los recuerdos quedan El memoria porque fue de guerra Por la necesidad se metió a jalar Ya no hay vuelta atrás Si tú lo vieras A la tierra de guerreros levantaba siempre Zonas de valientes En este jale hay que estar bien consciente Que llega la muerte Desde chavalos de puntero ahí andaba Sin miedo siempre donde quedas él no se ocupaba Me apodando en el sargento por el corte que cargaba Ahí nos vemos, no pasa nada Donde quiera me sabía rifar solo Como quiera solo vamos a acabar Allá estuve a la orden para todos Hasta que llegó el final No me gustó la escuela Me gustan las armas Aquellos me conocen anduve entre problemas Si tú me conocieras En corto la acción la falla anduve de punte En todo momento en guerra Se lo miento, no se necesita Nació allá en la dicha firme con su tierra A la la derecha Gracias por ver el video.